Hola mis queridas amigas, amantes de los tejidos a crochet. En este canal encontrarás ideas sensacionales y espectaculares para que tú emprendas tu negocio con tu propia manualidad. Así que espero que te quedes hasta el final del video para que disfrutes de esta maravillosa idea. Comencemos con este hermoso crop top de color morado y miren como hicimos un tejido de cadena para poder hacer este zigzag en la parte delantera. Tú lo puedes hacer de diferentes colores y sirve para estar al aire libre y sentirte cómoda, fresca y hermosa. Los enterizos son una espectacular idea para nosotros practicar nuestros tejidos, ya que son uno de los diseños más buscados y nos puede ayudar a ganar grande dinero, grande ganancia. Miren como nosotros podemos realizar una espuntada súper básica y sencilla. Recuerda que en nuestro canal también encontrarás paso a paso tutoriales que ayudarán a esas principiantes a realizar los mejores diseños y empezar a ganar dinero con él. Aquí tenemos una blusa estilo maya y miren como nosotros podemos hacer estas puntadas de forma de crop top bien ajustado en la parte de la pechera y el resto de puntadas un poco más abierta. Genial, ¿verdad? Acá también hicimos prácticamente lo mismo, unas puntadas bien ajustadas en la parte de las copas y el resto de las puntadas en el estilo maya con agujeritos mucho más abiertos. Este estilo de crop top son uno de los más buscados. Miren como nosotros podemos realizar las copas bien con puntadas ajustadas y en la parte del abdomen unas puntadas un poco más abiertas y miren lo elegante que se ve. Además, estos colores estilo tierra siempre son mucho más elegantes y llama la atención. Este tipo de crop top es estilo strapper con sus tirantes. En la parte de abajo le hicimos unas puntadas estilo abanico para la decoración. Miren esta blusa que nosotros podemos hacer estilo maya con pequeños cuadritos que es muy, muy fácil de hacer este tipo de puntadas y miren el resultado que nosotros podemos lograr. ¿Te atreverías a realizarlo? Recuerda que en la parte de los comentarios me puedes dejar tu opinión, tus ideas, consejos que nos encantaría leerlas. Acá tenemos esta hermosa blusa donde en la parte delantera le podemos colocar botones para que se vea mucho más llamativo y miren el contraste que hace. Acá tenemos esta blusa que es estilo franilla, manga ciza, cuello redondo, bien escotado y es estilo maya ya que tenemos unas puntadas muy abiertas, son fáciles de hacer y muy rápido de realizar este hermoso diseño. Para ello necesitamos tener una franilla por dentro y miren el espectacular resultado. Estoy muy segura que a las adolescentes les encantará este diseño. Acá tenemos un crop top de color verde, espectacular. Y miren como los tirantes los ajustamos alrededor del cuello dejando parte de la espalda descubierta y en la parte delantera realizar un zigzag. ¿Te encantaría tener el tutorial? No olvides ingresar a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti. Miren este crop top. Es estilo de strapless de color amarillo con voladitos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Pero con tela floreada nosotros podemos agregarle unos tirantes para que la nena se sienta mucho más cómoda. Acá tenemos un traje de baño de color verde oliva y es una genial idea para nosotros emprender nuestro propio negocio ya que los trajes de baños tejidos a crochet son súper exitosos. También lo podemos decorar con pequeñas cuencas para que llame mucho más la atención y se vea mucho más original. Miren esta idea fabulosa de nosotros utilizar este hilo de tejidos a crochet moteando de diferentes colores para hacer este hermoso crop top. ¿Verdad que se ve genial y muy creativo? Acá tenemos también este estilo de crop top. Miren como nosotros podemos hacer unas puntadas estilo abanico en la parte del pecho, estilo malla con una flor en el centro. Y es que esto nos permite realizar las puntadas y los detalles que nosotros queramos, lo que más nos llama la atención. Este tipo de blusa es una blusa donde se sobrepone un tejido sobre otro y hace ese cuello bien pronunciado con un escote bastante sexy. En la parte de la manga le agregamos esos voladitos para que quede acampanado y se vea bastante elegante. Seguimos nuevamente con los crop top unicolor. Miren como tenemos estas puntadas básicas y sencillas que se ve tan original. Aprovecha y desde ya empieza a practicar esos tejidos a crochet con estos crop top que te ayudará a ganar dinero. Acá tenemos un diseño de color naranja muy llamativo y miren como hicimos las puntadas de forma diagonal, de forma de los costados hacia adentro. Una forma diferente de hacerlo pero que queda bastante linda. Este crop top miren como nosotros lo hicimos con puntadas básicas y le agregamos unos voladitos en la parte de arriba y en la parte de abajo para que tenga ese movimiento y se vea mucho más coqueta la persona que lo utilice. Acá tenemos este crop top donde la dirección si la hicimos de abajo hacia arriba y en la parte del abdomen le hicimos un tejido bastante tupidito que se ve muy lindo. El crop top de color negro siempre se ve bien así que no lo dejen pasar y ponlo en práctica. Miren que en la parte del abdomen le agregamos una malla que se ve sensacional. ¿Cuál de estos diseños le gustó más? Por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Nos vemos en un próximo video. Gracias.